El programa Más Familias en Acción del municipio de Santuario está realizando los primeros encuentros pedagógicos del año 2017, contando con el apoyo de la Administración Unispal en cabeza del señor alcalde Everardo Ochoa Pareja. El tema principal de estos encuentros pedagógicos son los nodos lineamientos que tiene el programa, como por ejemplo el subsidio que se da para los niños que están asistiendo a los controles de crecimiento y desarrollo. Anteriormente se daba hasta los 7 años, a partir de este año el subsidio solamente va hasta los 6 años. También sobre las inscripciones al programa, están suspendidas hasta nueva orden. Estos lineamientos son desde el nivel nacional. También quiero contarles que los encuentros pedagógicos los estamos realizando en todo el territorio del municipio de Santuario, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Es así como les pedimos la asistencia a todos los integrantes del programa. Vamos a estar en el barrio Kennedy, barrio San José, barrio Santa Fe, también en las veredas, como por ejemplo la Alta Esmeralda, vamos a estar también en la vereda La Esperanza, Alto Peñas Blancas, el Corregimiento de Peralonso, La Marina, esperamos contar con su asistencia y su apoyo para este gran programa que le aporta grandes beneficios al municipio y a nuestras comunidades más vulnerables. La Marina, esperamos contar con su asistencia y 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 su asistencia.